a ver voy a grabar un vídeo simple para aplicar una cosa la normalización no a ver estamos viendo ahora como por todas partes todas partes todas partes nos bombardean con que sí china está está haciendo llover porque hay mucha sequía en china están haciendo están tirando yo duro de plata para sembrar nubes no para hacer llover sin embargo hay un montón de sequía un montón de sequía luego o sea mientras más fumigas más sequía hay hay falla algo hay falla argumenta más más yo duro de plata tira más sequías hay no sé hay falta fallar me falla algo no si es para sembrar nubes ahí me fallaron en marruecos igual que si están con ellos duro de plata para sembrar nubes para sembrar nubes entendéis no y una vez otra 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 vez y luego otra vez y la gente lo ve eso yo yo duro de plata es para eliminar las nubes no es para eliminar las nubes o sea una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad absoluta pues están normalizando y como se está viendo por todas partes la gente que no conocen el tema se lo va creyendo voy al kiosco y coge me dice y hablo así de estoy deseando que llegue a mi casa para quitarme el chaleco no es que dice yo que calor tú tienes las máquinas eso no vale para nada lo típico que a mí me molesta y le digo no 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 espérate espérate darle gracias a dios esas máquinas que ha llovió un montón de veces gracias a decir si no llevábamos ya años y sin agua no hombre pues en china están haciendo llover y porque hay mucha sequía está haciendo llover a mover y le digo pero dejamos a ver el yoduro de plata se utiliza para secar para eliminar nube no o sea para eliminar el granizo de esto aquello lo otro no o sea que es para eliminar nube entonces cómo van a tirar china ello duro de plata para sembrar nube cuando dicen que cada vez hay más sequía hay falla algo no hay falla algo vamos a ver una cosita porque lo puesto más que nada o mira qué bonito lo puesto más que nada para esto en china hay sequía hay sequía no mira lo pongo lo que es por aquí por toda esta parte de aquí que es la más la más potente no fijaros estas tiras fijaron estas tiras eso eso es sequía o eso es contaminación electromagnética a ver esas tiras así todo eso irradiado todo yo no sé cómo sigue viva la gente ahí todo eso son nubes naturales quizás o son nubes sembradas con ellos yo duro de plata y no hace no sé ahí algo me falla hay algo me falla yo siempre recordar las nubes redonditas no tiran no o sea así en china en esta parte de aquí dicen que están que vaya que ya me he pasado yo en esta parte de aquí a ver aquí era donde estaba si aquí fijaros esto mira el sembrado de nubes fiar el sembrado de nubes como la tiran para el norte para el noreste a ver el sembrado de nubes la tiran para el noreste mira mirad 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 y veis esas tiras esas tiras que se forman todo eso radiación electromagnética hay sequía hay sequía claro hay sequía hay sequía y sin embargo las nubes están llenas de contaminación electromagnética están irradiadas hasta los topes mirad todo esto es tecnología irradiado hasta los topes no se crea ni una nube redonda para ir a la chiquitita está que tú la vez desde abajo de el cielo en tu parte la vez con nueve de bolitas no pero cuando estamos fija nos fijamos bien están extrayendo la hacía una capa superior y echando la palma y echando la palma mira esto de aquí que que lleva lleva por lo menos dos años aquí y extendiéndose es como un cáncer se va a tender por toda esa parte de aquí y mira como como fumigan para que llueva y están están normalizando el yoduro de plata no ellos duro de plata ya mismo empezarán con el trimetil aluminio con el barrio con el troncio no porque porque hay sequía y fumigan y hay más sequía pero esa fumigada es para que haya menos sequía bienvenidos a extraño el fin y yo de puta